... ... ... ... Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Martínez director de operaciones de este producto que vamos a presentar ahora, así que nos ha traído el marqués, el marqués de sangre azul bueno, esperad, porque os digo esto porque es muy interesante de lo que vamos a hablar, es algo único innovador y que ya está pegando fuerte aquí en los mejores hoteles de lujo de Marbella bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que nos ha encantado, yo cuando me hablaron de él un amigo común que tenemos me hablaron de él y digo, por supuesto tráetelo, de invitarlo a la televisión que vamos a conocer un poquito más de cerca al marqués, bueno que es como lo habéis denominado y lo tenemos aquí en la mesa y no sé, ya el cámara nos ha hecho un plano general con este producto que has venido a hablar de él y queremos ir toda la información que nos pueda dar donde nace, bueno, este vino tenemos que decir que es un vino, ¿no? en primer lugar, vino blanco, ¿no? Es un vino blanco, así es aunque también hacemos cava nosotros elaboramos tras varios años de investigación se dieron cuenta que el pigmento de la uva tinta que tiene así un color azul púrpura rojizo pues que tenía propiedades y que además este pigmento natural se conocía como antocianina que es un colorante alimenticio natural pues tras años tras varios años de investigación nuestro enólogo decidió probar decidió probar con una uva blanca bueno, con varias uvas blancas porque tenemos el verdejo y la uva chardonnay vimos que el vino blanco se dejaba colorear y y era una buena combinación entonces tras varios varios muchos meses de pruebas pues al final se dio con la tecla y y conseguimos elaborar un vino azul que además tiene un toque toque afrutadito se bebe muy fresco y y la verdad pues que esto da una sensación a día de hoy a día de hoy la gente le está gustando mucho hay un auge en sobre todo en centro centro de europa que la verdad que está está la gente muy contenta muy contenta y eso que lleva un año y algo año y medio dos años y se podría ya triunfando porque es que además es muy original porque yo decía antes bueno en un evento en una fiesta un cumpleaños una boda y tal pues esto sobresale de lo normal y lo que tú dices de colorido pues es verdad que el vino blanco coge tanto un matice que siempre estamos cuando vamos a las catas fijaros que tiene este color así dorado cobre y tal pues en este tono yo creo que da como más ganas de verlo fresquito si es un vino gourmet es un vino elegante con presencia y la verdad que tiene un valor añadido que es este color aparte de su sabor que ya ya lo probaréis y veréis vosotros y la verdad que que sí está sobre todo como yo ahora estoy estoy viajo mucho por ejemplo en Miami hemos hecho varias fiestas privadas y la verdad que ha sido todo un éxito porque la gente decía como azul como azul lo proban y decían magnífico donde se puede comprar donde se puede comprar el vino del glamour vamos es que aquí vamos ya le vamos a llamar así bueno hay varias modalidades en lo que es el tamaño también porque ya no he definido lo que es el tipo de uva y que no es colorante que es una cosa natural y bueno también pues los formatos es muy interesante ¿no? porque claro a veces decimos bueno y personas que bueno pues están solas y quieren su botellita por un determinado momento el alcohol que tienen lo normal ¿no? me decías también ¿no? el grado de alcohol es como un vino blanco un vino blanco ¿no? y los formatos ¿no? ¿en qué formato habéis pensado? vamos a hablar de la filosofía de la empresa vamos a hablar de vuestro logo todo porque es que es todo de verdad para dar la información completa sí la verdad que sí bueno tenemos el formato común que es el de 75 centilitros que es la botella la botella normal común digamos sí que sería tres cuartos ¿no? sí exactamente luego tenemos una que está pensada pues para hoteles cuando llegan los invitados una recepción bonita un detalle para líneas aéreas para cruceros la verdad que es un formato que está gustando mucho y que tiene mucho futuro claro es muy práctico muy práctico es muy práctico y luego tenemos pues bueno ya para tema de fiestas de beach clubs pues el formato de litro y medio que la verdad que llama mucho la atención ya para grupos para grupos para fiestas y luego bueno pues nuestro bien fresquito vamos yo ya me lo imagino ahí en una copa bonita con hielo se le puede añadir hielo porque hay vinos que no admiten el hielo porque ya luego cuando se va derritiendo ya queda como mi aguado admite este vino admite hielo unos cuitos de hielo lo suyo es ponerse en hielo antes para que se enfríe vale porque tenemos que decir que esta temperatura es la adecuada claro tenemos que decir que está fermentado en frío vale porque hemos visto que se potencian las características aromáticas de la variedad entonces porque como he comentado tiene un toque un retrogusto afrutado mango piel de melocotón uva tropical y entonces pues se suele beber entre 6 y 8 grados también un poquito menos 4 o 6 grados 8 grados ahí está el rango que ahí es donde se saborean los sabores aromáticos que tiene de esta variedad y la verdad que muy frío es espectacular y además hemos conseguido que detrás de la etiqueta tiene un termómetro que ese termómetro cuando el vino está muestralo lo podemos mostrar en la cámara vamos a mostrarlo para que se vea porque esto son cosas muy curiosas si ves por ejemplo aquí tenemos un termómetro este termómetro cuando el vino está en su temperatura óptima que es como hemos comentado de 4 a 8 grados el vino tiene aquí se ilumina de color azul entonces se sabe que el vino está para servir si no está de color azul hay que ponerlo más al hielo para que se enfríe y entonces así sabemos que el vino se tiene que beber en esa temperatura y está listo para servirse y ese es un dato muy importante porque es verdad que a veces lo de la temperatura es que claro también a alguna persona le gusta más frío más caliente más y tal pero el vino blanco es que no tiene otra tienes que tomarlo su temperatura ideal el tinto todavía anda pero el blanco es que es así y bueno y también me habéis aprendido con el alma el alma también del marqués el alma del marqués cuál es hablarnos del alma bueno este es un cava es un cava hemos decidido ponerle alma de merichelle que es un nombre que nos gusta mucho y que tiene pues tiene pegada también pues la verdad que este cava bueno también se hace se elabora con una uva 100% chardonnay a través del método tradicional champanua y bueno y la verdad que es otra línea parecida a los vinos blancos pero que también nos demandaban nos demandaban mucho las personas oye y un cava azul y al final pues se ha hecho realidad vamos a definir también como la no se lo podemos a probar a nuestros telespectadores pero para que hagan una idea de que lo que van a sentir también es muy importante a la hora también de tomar un cava o un champán es bueno pues el volumen también de burbuja lo que dura todo eso pues ya se valora muchísimo porque cada vez más conocimiento de esto como lo definiría o como a ver nosotros recomendamos beber este tipo de vino y el cava el maridaje tiene que ser pues por ejemplo con pescaditos blancos vale merluza rape bacalao también con carnes blancas cochinillo y también pues bueno como aperitivo entonces la verdad que entra muy bien tiene un sabor suave agradable es fresquito afrutado como hemos comentado y la verdad que que os recomiendo que busquéis preguntéis y probéis que como ese más seco semiseco del tipo del blanco sino el cabo es un poquito más seco es un poco más seco pero aún se diferencia ese toque afrutadito la verdad y ya que hablamos del maridaje los blancos también marinarían con todo o no darían unas recomendaciones más con pescado o con todo no es lo que he comentado el vino blanco suele en general tenemos que decir que que tiene ese con pescaditos blancos carnes carnes blancas y sobre todo de aperitivo bueno miguel coge la botella grande porque yo también ahí tenéis ahí un eslogan que me ha llamado mucho la atención ¿no? a ver es nuestro eslogan bueno la verdad que tiene un eslogan súper bonito nos encanta es nuestra filosofía y y al final te viene a decir que que vivas el presente que abras la mente pruebes cosas nuevas que que merece la pena entonces nuestro eslogan nuestro eslogan es si no lloras tampoco ríes si no ríes nunca te diviertes si no te diviertes no estás y si no estás jamás vivirás este momento entonces os aconsejamos y recomendamos que de verdad probéis este este gran vino que está elaborado con una uva 100% chardonnay una uva verdejo son uvas blancas muy consolidadas la la uva chardonnay es considerada la uva reina de las uvas blancas por su nobleza y nosotros queríamos tener calidad en el vino entonces lo hemos hecho de la de la mejor manera posible es natural nosotros no usamos ningún color antes sintético qué color el vino y de verdad que es todo una sensación y actualidad ese estilo glamour lo recomendamos una maravilla bueno la finca me decía que está en granada ubicada y tenéis cuántos hectáreas botellas de botellas de pues mira tenemos una producción una producción que es increíble porque nosotros estamos en más de 19 países tenemos una producción diaria de 40.000 botellas días estamos hablando de una producción muy alta y la verdad que ahora estamos en países nórdicos tenemos países como Bulgaria Holanda Hungría Rusia Portugal Italia España Alemania ahora estamos en todo Centroamérica y en Estados Unidos y en Chile también la verdad que no queríamos aún decirlo pero sí estamos en negociaciones para introducirlo en China que la verdad que hay un gran mercado como en Estados Unidos y es un potencial la verdad que muy grande muy grande el que hay con estos vinos yo creo que va a sonar mucho vuestros vinos va a sonar mucho el marqué va a sonar muchísimo porque ya se le ve que tiene buen semblaje y bueno vamos también a decir donde los puntos de venta donde se puede encontrar porque luego también nos volvemos loco porque presentamos cosas y dice bueno Elena luego donde esto lo podemos encontrar como llegamos hasta él porque claro normalmente esto pues no es un producto que se vende en los supermercados ni que lo vayamos a ver nunca en ellos entonces como llegamos hasta estos vinos son lugares muy selectos son lugares con glamour y la verdad que vendemos tanto en Marbella en el puerto de Málaga en Puerto Banús en Marbella también por ejemplo pues bueno el hotel Los Monteros cinco estrellas gran lujo pues bueno ya dispone la verdad que de nuestros de nuestros magníficos vinos y por ejemplo a modo de ejemplo pues también el restaurante Blend en Puerto Banús bueno y online tenéis venta online tú sabes que estamos todos en las redes sociales la venta online está ahora muy de moda y es muy cómodo también que nos lo envíen y tal no nos tenemos que preocupar de nada ¿cómo funciona esto? Sí bueno también os facilitaremos el teléfono porque hay distribución exclusiva aquí en en todo Málaga y la verdad que se puede conseguir a buen precio también es verdad que que se puede pedir online pasa que el precio sería un poquito más un poquito más alto el precio ronda 10 euros y el Cava pues 14 por ahí ronda si es un precio no me atrevía a preguntarte el precio pero bueno el precio es una realidad es una realidad y se puede no se puede conocer y saber está bien está dando una calidad o sea que también tiene que tener un precio y me parece fantástico Miguel Ángel de verdad enhorabuena felicidades y bueno a ver si algún día podemos ir a Granada a visitar la producción que se ve muy interesante ver y además fíjate que está aquí en Andalucía en España ahí te puedo imaginar y en Sierra Nevada que se va fresquito y la uva pues ahí tiene mejor resultado bueno pues muchísimas gracias por venir Miguel Ángel hemos disfrutado con tu presencia y con tu entrevista y es tu casa cuando quieras venir aquí estamos para que nos presente lo que quieras muchas gracias simplemente comentar que bueno estaremos este este sábado en la gala contra el cáncer porque lo que es el tema benéfico a nosotros es parte de nuestra filosofía apoyar ayudar a esta causa noble y ya estuvimos en The Global Gift de Eva Longoria y María Bravo fue todo un éxito artistas y personalidades posaron con nuestro vino lo degustaron y la verdad que fue todo un placer tenerlos cerca con nosotros y estaremos este sábado la gala contra el cáncer aquí en pues mira doblemente enhorabuena de verdad por vuestra labor que hacéis gracias muchas gracias un placer hacemos una pequeña pausa para irnos a publicidad y enseguida volvemos